hola mi gente querida como como están todos ustedes muchas bendiciones bueno voy a buscar el cablecito primero un momentico no sé si habrá alguien ahí hola vamos a empezar a hacer hoy vamos a empezar a hacer hoy mi gente querida quiero hacer el tembleque dedicado para mi maria pero también dedicado para mi dalis para maria antino y para todos mis suscriptores que sean de puerto rico espero que me salga bien y que sea de la grado de todos ustedes no parto ahora ahora voy a encender esto vamos a estar haciendo también lo que no me culpo en el título verdad después lo arreglo estos ricos plátanos machos envueltos en bacon van fritos porque el arroz con salchicha tenemos que unas salchichas bien ricas estas son de rey me encanta el sabor porque son picositas y también tengo como unas habichuelitas verdad si ustedes quieren coger el pitipoa como se le llama pitipoa yo le digo pitipoa lo hacen que queda riquísimo voy a estar utilizando una cerveza y demás pero le pega mucho más el plátano maduro el boniato frito ok entonces vamos a estar haciendo eso arroz con salchicha lo cubano plátano maduro envuelto en bacon o tocino y el tembleque que es puertorriqueño que es como una natilla de coco pero es como una natilla pero bueno es con el agua la leche del coco normalmente yo quería haber hecho la leche del coco que es simple con agua caliente se raya el coco se le pone y se exprime el agua caliente y se es la leche del coco queda mucho más rico pero la verdad no la hice porque sólo me queda un coco acá porque hice las cocadas y me quedamos sólo un poco y cogí estas que para las personas que vivan acá yo cogí esta verdad lo que no es 100% ahí te dicen pero ya lo estuve leyendo y no es igual que el agua del coco natural pero bueno déjame coger peneces en mi mente ahí le hago insultos o dichos ebola como gustaba los lanquitos no acabo los lanquitos no me gustaba los lanquitos no me gustaba hombre tranquila tranquila me hace falta exceder eso que ustedes y le llegó eso a Mayra menos mal también para felicitar a mi ángel que cumplió año el esposo de Mayra y también para mandarle un saludo a a níquel que me ve de mi otro canal es diciéndome que la verdad le encantó como hago yo el pesto original que lleva picorino no lo voy a complacer pero si lo voy a felicitar bendiciones a todas a todas y a todas ahora vamos a no veo ahora pero espérense para que después no voy a mencionar el nombre porque son tantos que la chile cabia está fundida ok pero si les puedo decir para todos ok el mejor sentirme mis abrazos un besito para el general y un abrazo para todos y un abrazo para Isa y besos para Isa abrazo para Isa un abrazo para Isa vamos a ver espérate y un besito para ti vamos a ver espérate y un besito para ti vamos a ver espérate y un besito para ti si porque estoy mi gente aquí espérate espérate está con la con mi gente pero con la mi chile cabia fundida está estoy fundida fundida estoy ahí vamos a ver vamos a ver cuánta gente hay ahí un millón si un millón trescientos mil cuatrocientos veintiocho alabado si 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 tengo muchas personas aquí mi yuraidita cómo tú estás cosa linda bueno a ver para mi yuraida mi dina muchas gracias lo propio para usted para mi babi bella de mi amor que te quiero mi rinconero bellos mi sovarnes te encanta mi canal muchas gracias de verdad que sí también bueno mi sovarnes tengo también mi otro canal comida cubana con marretita que es solo comida porque aquí hay de todo un poquito de humor los lolos directos recetas bueno para si te apetece pasar y mirar por qué no vamos a ver vamos a seguir mi dulce bella espero que ella esté bien te mando un besote para mi Marta un beso para mi Isabel Rivera mi Teresita Bea de mi amor a ver que te me he puesto para arriba Mileni buenos días desde New Jersey creo o si New Jersey no exacto a ver oh la tía la tía te estaba mirando tu tía de verdad la chumita mi tía no mi tía no mi tía no mi tía no te quiero tía no te metas con me reta con mi tía no te quiero tía si veas que te vas dísela un besote bueno el plapa o macho con bacon exacto madurito ahora lo vamos a freír ya casi cuando esté nuestro arroz pues vamos a empezar vamos a empezar con ese tembleque que es como una natilla ligera o bien rica con la leche de coco esa es la diferencia y que no lleva huevo y la vamos a estar poniendo para que se me enfríe para después del almuerzo pues comer un poquito de ese dulce vamos a ver cocina con Angie como tú estás besote para ti besito cosa linda miren qué lindo con esa cara de guana me dice tu tía ok entonces mi merci querida de mi amor mi virilinda me callaba yo no sé ese tembleque de qué país ay me hizo parte en mediria de Miami Florida ay qué linda pero puedes venir cuando tú quieras para mi humilde apartamentico ok a ver vamos a empezar entonces ya a ver mi ibis mi chica mi gili hace rato no entra mi ibis cómo tú estás me extrañaste besito mi reina mi reina cómo tú estás están de vacaciones todos mi mairita mi mairita dale tranquila que sé que tienes un turno ahora besote para ti que voy a dar vamos a felicitar al ángel rápido y si tú hiciste el arroz porque tú no hiciste el arroz se llama ramos luna martínez alfiano vamos para mi ángel esposa de mairita mi luna y yo a mi hija eso lo digo que ustedes saben por el colo que tiene happy birthday to you sé que no es mía happy birthday mi ángel happy birthday to you ángel ángel que te lo mando decir con mi maira pero te lo mando decir aquí porque como no había entrado figurati te mando muchas muchas bendiciones que dios cumpla todos tus deseos que te mande mucha salud y que te quites todo lo malo siempre de arriba te quiero cuídate menos a mí sé que la pasada te explico ok menos a mí que no te quites todo lo malo menos a mí si te va a quitar todo lo malo menos a mí jejejeje no 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 me quiero ir dale dale mi mairita mi Elizabeth cómo tú estás mi dali bella de mi amor te dediqué para ti para todos mis puertorriqueños el temple que lo voy a hacer con mucho amor a mi forma también espero que le guste vamos a ver cómo quedó ok mi dali bella entonces vamos a empezar porque después no tengo aquí tiempo a mi segundo canal ahí gracias mi rinconero ellos me lo está poniendo mi Peter bello de mi amor besote mi Peter besito mi vida a ver mi dina yo ando con los canales y cuando yo no puedo conectarme los extraño ay qué lindo igual mi dina bella cuídate bueno vamos vamos a empezar ya porque me trajo mi Natacha bella como tú estás mucho tiempo sin verte muchas gracias por estar aquí mi Natachita bueno alta gracia besote para ti a ver el general cosa linda dime cómo tú estás un beso para mi Isa ahí para la muñeca tuya a ver a ver estoy leyendo rápido ahí yo le mando abrazo a mi Isa bella de mi amor manda un besote ahí a Isa grande no al general un besote para general Isa para ti mi vida un abrazo a ver a ver un guinea en alemán tranquila un guinea bueno vamos a empezar falta mi teto mi Rosita y demás mi maria bella que también si entra que le dedique la receta también eh de nada alta gracia bueno yo voy a dejar acá porque si sigo acá no vamos a empezar la receta hoy verdad entonces lo primero que vamos a hacer como le dije es el tembleque eh vamos a ponerlo en fuego bajo pero lo primero que vamos a hacer deja ese error que es para la mía para mañana no lo toques queda claro José Alberto ok y déjame tranquilita eh que tú eres un niño muy bueno que es esto a ver a ver que me hace falta para explicar a mi gente bien ese tembleque el tembleque es como una natilla no yo no se el tembleque ese de que país el tembleque que tengo que ver no se que es cubano esta es leche de coco leche de coco eh yo voy a coger no toques nada pero porque eres así quítate yo me la doy las manos ayer esto no se toca porque es para enseñarle yo como yo no se encuentro eh voy a explicar la receta yo me la doy las manos ayer tranquilo esto que ven aquí es leche de coco me voy eh yo cogí aproximadamente unos 600 gramos pero ustedes porque como somos dos para no estar botando por gusto verdad y esto más o menos miren más o menos para eh un litro se puede coger aproximadamente unos 180 aproximadamente de eh maicena eh pero yo cogí un poquito menos porque no quiero que se me quede muy muy duro ok y más o menos eh estuve cogiendo aquí como unos eh 70 gramos esto lo vamos a unir acá bien voy a ir leyendo mi gente ahora lo vamos a revolver bien todo lo vamos a ir tirando para ahí bueno vamos a coger eh de azúcar de azúcar unos 130 a 150 gramos de azúcar bueno saludo aquí bueno y aquí dulce saludo vamos vamos a coger vamos a coger y primeramente esto es primeramente vamos a mezclar todo muy bien que se mezcle todo muy bien y por último lo que vamos a ponerle es un chorro de vainilla y un poquito de canela al terminar en los moldes pero yo también le voy a echar un poquitico de azúcar para quemarla un poco para darle otro e inclusive les voy a decir yo a mis natillas cuando yo las hago tritura un poquito de semillas secas de nuez y eso y me gusta ponerlas por arriba y queda fenomenal babi besote que le dan no te fases con mi tía la gamba déjala total y ahora esto que le voy a hacer ahora no le echo la vainilla se la echo después para que quede su sabor la voy a poner para acá porque debe cocinarse a fuego lento mi glorita mi puchi que se cocina a fuego lento y de vez en cuando revolverla hasta que la veamos espesa babi babi esto es así de fácil y por otra parte que vamos a hacer vamos a empezar a hacer nuestro arroz con chorizo a lo cubano una cosa que quiero decir que también mañana voy a estar haciendo unos ricos pepinillos fritos crujientes espero que este salga como yo quiero porque normalmente es uno más grandecito que es el que yo cojo y cojo este ayer vamos a decir con el del pomo sale para no tener que escurtir eso por tres días yo lo pongo así tipo vinagradito también y quedan riquísimo créanme porque mañana estaré haciendo si dios quiere lo permite una comida cubana bien rica pescado frito con arroz y frijoles entonces mi puchi vamos vamos a echar aceite vamos a echar aceite esto es ropa de trabajar mi puchi porque estoy enredado mi puchi con el cagajón viejo ese que me trae el loco porque ahora el ventiladorcito que da la velocidad para echar para echar el airecito tiene su problema y estoy enredado allí he desarmado todo el carro en cualquier momento tengo que mandarlo para Francia para que lo haga oigan vamos a estar echando a más allí estoy batido pero yo pensé que ya estaba a las pistas que ya pensé no no a las pistas no tú sabes que no vamos a estar echando aquí un poquito así de aceite o mantequita de cerdo lo que deseen ustedes ok aquí tengo un poquito de caldo pero en el cual no lo voy a usar todo porque voy a usar también cerveza entonces vamos a echar donde están mis condimentos ok aquí que es lo que tengo solo cebolla pero yo cojo la chalota ustedes saben que una rosadita alargada muy rica muy suave tengo tres dientes de ajo un pedazo la mitad de un pimiento rojo la vida del verde tengo perejil culantro el culantro le doy ese tip es lo más rico que hay para hacer el arroz amarillo le da un gusto fenomenal ok y también tengo el ajito puerro para si desean ponérselo eso es lo único que tiene ahora extra le vamos a poner un poquito de orégano nuestro comino y la cerveza que le vamos a estar poniendo con un poquito de caldo y las habichuelas y dale ahora tenemos que irse a rompiendo ahí esto es fuego medio bajo puchi mi vida no 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 a mi no me vas a apurar tu puchi mi vida te diré que fue algo que estudié en la isla lógico pero hasta segundo año de ingeniería mecánica y por condiciones de estar saliendo fuera de la isla para allá para acá para allá y para acá pues no termine la carrera esto hay que irlo revolviendo pero eso no preocupa hay que irlo revolviendo aquí mi gente hay que irlo revolviendo hasta que se espese a ver si no te metas con mi día aquí le vamos a estar poniendo también que lleva un poquito ahora estoy yo leyendo angie pero creo que se me pegó ahí un poco voy a echarle la sal ya que lleve las rosas no 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 he tenido tiempo no he tenido tiempo de veras he estado complicada en estos dos días ok angie yo se lo digo que angie regresa producto ok mi angie esto se ve un poquito abajo y no se me pudiera despegar el otro catero de esto para quitarlo de alcohol igual que este pero así de las asitas que está ahí arriba en el in de la nevera si si porque esto uno no puede alejarse de acá y debo cambiar el beso porque se me pegó un poquito abajo en caso que lo veamos muy suave puedes coger dame acá de ese pómalo ahí ok tengo que estar al tanto de esto a ver permiso tu tienes que decirme ok se pegó un poquito riquitico pero no se debe pegar vamos a seguir revolviendo para ir mirando el caso que veamos le echamos un poquitico de maicena que no pasa nada ok pero tu tienes que decirme thank you en español thank you no? en español esto lo vamos a dejar ahí que se poche bien rico bien sabroso o el portugués también va a dejar el puré que se poche un poquito le vamos a echar la jabichuela y ahora ustedes van a ver que cosa más rica mi amor no te vas a comer eso si eso todavía no está que tiene que lo peor lo más rico que tiene esto este que se pegó y está rico y es pegado ademe tú despegado vente que te voy a estar leyendo porque me están atacando lee lee esto aquí mi gente uno no se puede ir de acá ok que rica esta rica esta rica esta rica esta rica que bueno mi gente espérense porque estoy haciendo esto para ponerlo en los moldes muy rico muy sabroso nada más que hay que echarle después la vainilla ya cuando esté espesito queda como un flan pero lo único que no lleva huevo y que es de leche de coco babi esta vieja no se pone nerviosa con nada rinconero así mismo es la bala es que es que yo no estoy leyendo me importa yo le voy a corticarme porque yo me grabé ya se está espesando ya exacto debe ser un espesito que vamos a tirar esto aquí para que puedan ver porque si no mmm ok a ver ahí se ve mejor ahí ve miren ve que coge esa textura muy suave pero no dura o sea por eso yo yo sabía si de hecho más maicena es mucha ok por 100 por 500 gramos gramos echenle más o menos unos 60 500 gramos unos 60 de maicena miren ya esto está miren 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 que suave debe quedar suavecita así como ustedes ven dame para acá todas las eso ahí las las ve y cuando hace así bueno en cubo se le dice la puta de tu madre disculpen así ya esto está déjenme coger la la vainilla bueno en el barrio mío esa palabra es para otras personas vamos a echarle un chorrito de vainilla apagamos y revolvemos ok para que le quede ese sabor entonces que vamos a hacer rápido miren que cosa más rica vamos a echarla en nuestros moldes verdad es muy maldecito muy rica muy sabrosa miren que fácil y rápida de hacer elizabeth mi vida te voy a dar el corazón otro lo puede estar dando porque está la compañera aquí haciendo esto yo limpio los calderos no me le eche agua miren vamos a probar esto miren no le eche agua miren que yo limpio los calderos miren que digo hasta eso yo soy aquí que trabaja con los calderos y ahora vamos a ver ahora voy a probar con permiso ustedes miren que debe quedar así con esta lectura teto teto buen día saludos bendiciones esta casa tiene una oscuridad como tiene una oscuridad si estos no se ven aquí ah para que tú quieras más ahora por eso lo enseño yo ah para que tú quieres más claridad mi vida porque tú estás en un estadio fútbol ok un estadio pelota ok verdad mmm ay que rico está esto ahora lo que vamos a hacer es a ver viejo quítate de ahí por favor te voy a dar Elizabeth una recetica mi vida tal vez que funcione porque aquí la receta es que hacer y después saber si funciona o no miren para que se te alivice el dolor de cabeza a ver discúlpenme en el meneo discúlpenme en el meneo ok miren miren debe quedar chico porque esta mierda no se ve me cago en la puta tú me puedes decir porque esto ah miren debe quedar así suave pero esto no se va a ver cariño ok no no se ve porque tiene una oscuridad esto no está fácil ahora que ahora que la prieta la supa prieta es mi favor anda eso es lo que quiero yo una prieta yo en una que le voy a hacer mi gente miren en una le voy a poner la azúcar prieta por favor te voy a poner la otra esta no esa si es que un poquito no se arruina anda que voy a estarle haciendo un poquito de canela le voy a estar poniendo verdad y esta otra le voy a estar poniendo esta azúcar es mascabado mascabado esa como le llaman y lo que voy a estar haciéndole es esto que queda riquísimo ok esto es al gusto del consumidor como mira al gusto del consumidor como digo yo y esta pistolita me la compre porque no apareció donde yo fui una pistolita de esa como se enciende la mierda de esta hoy voy a temblar babi con esto que están haciendo y mamá eso se enciende así ya sencillo mira sencillito mira mira que mete no tienes que estudiar ni nada ni ir a la escuela para ver miren que cosa más rica para que no tuviera más pistola mira esa como la de ella si mira si yo pensaba que no estaba muy chiquitica la compre porque estaba muy chiquitica miren miren a mi me gusta mucho más así y más con esta azúcar verdad parece una creme brulee mi puchis tú quieres una antocha mi vida yo tengo aquí te puedo mandar una mi puchis ve como queda yo quisiera si ustedes la quisieran hacer así estoy segura que le va a encantar me gusta mucho más que colar esta cosa entonces a este le voy a poner la azúcar dame para acá que le va a gustar más con la azúcar así mmm ahorita estoy lleno yo sí 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 más azúcar tú quieres más azúcar ¿ustedes vieron? aquí si más azúcar esta es mucho más rica con esta azúcar que con la canela y si me da que el chocolate no no ¿y por qué no lleva? no, no te digo jamás no, no te digo jamás ¿y quién dice? te lo digo yo coño ok a este le vamos a hacer lo mismo todavía nuestro sazón ustedes vieron el sazón está aquí puesto todavía está ahí ahí está mi teto sí mi teto cosa linda que te vi en eso de la abuelita que subiste me encantó la verdad que eres el mejor él es el mejor rinconero amigo tengo espérense esto queda delicioso esto queda delicioso merinconero que tengo hambre algo rápido y fácil de hacer ahora me toca fregar seguro sí, me toca fregar seguro yo no tenía que haber cogido y hubiera estado lameando esto miren que así no me toca fregar me embarqué yo mismo miren que rico está eso nada de nada esto yo me he momento miren que tarde ponerlo ahí en el frío rápido porque se enfría ahora ya vamos a empezar acá eso va en el frío si no eso te lo puse eso es la azúcar quemada espérense mi gente para que se vaya vamos a empezar a hacer ya entonces nuestro mi jorjito bello que te quiero que les dije yo a ustedes que voy a ponerle habichuelas pero si ustedes quieren le pueden poner el pitipoix ok un poquito de habichuelitas muy saludable para las personas muy ricas en minerales y vitaminas pero para las personas que también tienen problemas de la anemia y con el hierro ok ahora si alzo el fuego un poquito el que vas a comer y sí bueno pues metas de tres tanques de cosas de estas vamos a estar poniendo a ver el problema ese del hierro bajo es ahí lo ven yo creo que ustedes lo vean vamos a estarle poniendo hacemos un análisis una cucharadita así de orégano vamos a estarle poniendo también mi pimentón un poquito de pimentón media cucharada aproximadamente nuestro comino bueno mi gente por alguna casualidad si alguna de las personas hay una cucharadita que haya entrado independientemente a las que ya están y yo no la haya saludado por una cuestión de monitoreo bueno quiero decirles que bienvenidos y felicidades bendiciones ustedes van a ver esto que es rico y ustedes van a ver que rico va a quedar esto mi gente eso si es verdad acuérdese de esto mi gente que rico va a quedar esto vamos a ponerle un poco de salsa de tomate muertecito esta fue la que hoy hice que parece como la salsa vitamina me voy a estar poniéndola bien un poco ya estoy cansado de esperar voy a fregar porque tiene un sabor único la verdad voy a fregar para que después no digan que yo no hago nada ah pero vas a seguirme embarrando aquí no quiero comer me voy loco ya va aquí no 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 ábreme la cerveza pero también vas a tomar cerveza ahora no? entonces aquí en un lado voy a poner eh nuestra salchicha ustedes con la salchicha yo cogí como 4 o 5 estas son de rey tan rilísimas ¿qué es? no está rico tiene un sabor un poquito no como ya estoy lleno vamos a dejarla ahí con el fuego alto aquí está la cerveza ok vamos a dejarla ahí a que se haga un poquito ya para ponerle nada más ah un poquito de azúcar tira ya no iba a hacer dieta más o menos una cucharadita de azúcar y una cosa que le pongo yo escuchen una cosa que le pongo yo y esto es al gusto el consumidor que son de muchos años antes que yo no había nacido estoy hablando cuando mi madre y mi padre era un chamaquito 90 años de estos había salsa inglesa aunque ustedes no lo crean había salsa inglesa y se le echaba a veces bueno las carnes copados y demás y también la salsa chica ok yo lo voy a estar poniendo un poquito así porque le daban mucho sabor a las comidas y esta salchicha es como media picosita está de chuparse los dedos entonces ya cuando yo vea que se ha sofreído un poco nuestras salchichas en Cuba tú sabes que hay de todo no antes pero te estoy hablando de cuando mi padre era pequeño chiquitico mi padre ahora ya tenía unos 25 años ya te puedes imaginar igual que esas salchichas españolas riquísimas que dice que tenía un olor que era la que cogía para hacer era la que cogían para hacer las frijas cubanas entonces yo no puedo acordarme de eso miren que cosa más rica ahora vamos a estar echando un poco de cerveza y un poco de cardo ay no quería haber hecho el arroz pero bueno me importa se lo echo ahí yo tiro al ojo yo tiro al ojo voy a esperar que la cerveza escuchen se evapore por 2 a 3 minutos para que evapore el alcohol porque si no queda amargo como me dicen muchos de mis suscripciones ay que me quedo claro hay que esperar ahora a que esa cerveza se evapore se evapore exacto el alcohol vamos a echar un poquito de te voy a olvidar te voy a olvidar a traducir en español vamos a echarle un poquito de vija o de vijor porque porque falle porque yo tengo ahí un poquito de aceite de vija que es el bueno y se me olvidó echarle se hace mal a ver se hace mal empiezo a olvidar la comida no no el aceite nada más que podría haber cogido el de vija que tengo ahí y no le echo vijor ya porque ese es el que le da el colorcito rico sabrosón vamos a esperar ahí un poquito yo pensé que ya yo pensé que ya ay esto esto que le pasa viejo eh que viene ay si esto cariño porque eso tienes que aflojarlo no esto que lo veo como no 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 que es culpa mi gente eso no no hay no cariño eso debe aflojarlo aquí en el mango ese ay y ahora lo puedes maniobrar no no es esto esta cosa aquí es lo que yo decía es esto aquí mira esta flojo mira esto bueno después lo 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 veo ok bueno tu guardaste cual ok yo el que quiero es el quemado esta yo el que quiero es el quemado tu te comas canela el de canela ok miren que sabroso es como una natillita y un flan que sabroso espero que mi madre cuando entre a mi a mi Dali le encanto ok vamos para allá vamos a ver un poquito en lo que ya de hierba eso un minutico nada más no te preocupes que yo me cuento mi jorgito bello cosa linda a ver quién más me ha entrado ahí mira a ver quién entró ahí gracias mi elisa bebé ya de mi amor a ver la teto está ahí la teto está ahí la teto la teto arriba la teto la durísima ahí mi teto carajo a ver a ver Martita para que tú le preguntas a vos que si quieres siempre quieres a Maliki escucha lo que dice mi teto que linda que lindo bueno yo no sé ni que decirte aquí si lindo o lindo pero te quiero te quiero mi teto coño ay mi teto conozcan a la teto candela mi son la salsa inglesa de Cuba era gusana se fue echando ay mi babi tía de José besito mija ay mira la tía tuya y qué chusmería ay mejor esa es la tía tuya la tiene cogida ahora con la teto hola mi Erika Bella espero que todo esté bien te mando un beso cosa linda mi Juanita Juanita la la gamba hola mi Natali desde Dominicana un besote para ustedes para todos mis cubanos para tu gente que estén por allá de Dominicana mi 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 como es Natali no yo compro aquí unos aguacates que están divino a la muerte hola mi Marta Ram si nunca te había visto que te hayas comentado bienvenida de verdad que si muchas gracias de verdad que si familia Mayoti hola como tú estás mi yo Mari un beso un besote para ti cosa linda ahí mi otro canal ahí está mi Clarita Bella dice mi Clarita Bella que queman tus friegas vamos para allá vamos a seguir acá rápido aquí entonces como ustedes verán tengo aquí un poquito de caldo este es caldo de res pero pueden coger de pollo verdad y le voy a poner solo así un poquito el arroz voy a hacer recuerden que en principio yo eché pues mmm la sal que llevan si ustedes quieren ponerle pimienta se lo pueden poner pero la salchicha esta es como un poquito picosa picantica y no la voy a poner voy a estarle poniendo el arroz yo tiro al ojo pero que ustedes pongan dos por una de arroz para que le quede medio así como mojadito quieres el arroz medio sopaído así o o de granadito en las condiciones que tengo meteorológicas que me lo como crudo fíjate que esto es difícil y porque hay condiciones climatológicas malas ¿tanto hambre tienes? no no bueno ahora nada más que este ese arroz miren eso es una broma ok eso es una broma pero que no demore mucho eso es una broma no ok yo lo voy a dejar ahí para que salga un arroz bien rico bien sabroso le voy a bajar el fuego a todo lo que da y lo voy a dejar ahí ok eso no acabamos hoy no si lo voy a dejar ahí para que se vaya haciendo y ahí bien bajito y ya lo otro que voy a hacer es acá para que ustedes me vean ay que rico está esto esto yo loco que esté miren el plátano que no lo pude poner porque acá cuando yo hago los directos solo me dan para 60 palabritas no 60 sílabas se dice así o letras o bueno o lo que sea ustedes saben ustedes me entienden y entonces con dos sustantinos este es el plátano un verbo que me queda predicado que me queda yo te voy a enseñar a hacer arrocito al ojo mi vida deja que estés deja que estés en la cocina mira que se está como partiendo yo creo cuando yo le hago pero normalmente no no puede ah porque había que hacerle así esto después tú tienes que hacerme largo si ya por lo que veo acá te veo comprando otro ah no yo creo que esto es de rosca ah no de rosca lo tengo que roscar bueno mi gente bueno si no tendré que comprarme otro ok así no miren acá yo deje acá para que ustedes vieran como lo hago eso es sencillito pico el plátano acá así que ahora lo voy a empezar a freír y vamos a estar cogiendo una caer alguien me metió la mano aquí en las cosas estas en que en esto aquí no no ahí si no he tocado no 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 ahí no he tocado bueno miren aquí dale y si no pregúntale por favor a las personas que tú tienes que son de los CDR que se la saben todas sí que pertenecen a vigilancia control y vigilancia pregúntale a ellos pero son sederistas sí para que vean que van a decir no mal que ahí no ha metido la mano él vamos a ponerlo acá así y ya vamos a enrollarlo y ahora yo lo que hago es que con un palito también para cuando lo esté friendo no se abra lo vamos a poner con palito espere un momentito para las ambas manos mi gente estoy cambiando tres cámaras de las antiguas de cuba por una normal de las modernas viejo parece un año viejo y da igual de tu forma yo tengo ahí que a mí me quieran yo tengo ahí que a mí me quieran puchi voy de aquí para allá tú sabes que soy voy un poco por él sabiendo puchi que a ti lo mismo te da puchi sé que a ti te da igual que seguir mi amor sin nada que dé tú viejo esto no va aquí esto va aquí siempre ¿a dónde va? ahí no cariño tú tienes mucha organización no una organización una organización pero eso va ahí porque estoy cansado de fregar sí estoy obstinado del fregamiento está más seca en la policía pues porque amé por ti eso tiene que tener agua sí 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 mira déjala que ahí se ve y la estamos velando mejor ok mira te tengo que enseñar mira lo que te diseñé jajaja no sabías hasta con las lechugas hasta con las lechugas hasta con las lechugas hasta con las lechugas vamos a para que vean vamos a ponerle acá en la terminación ustedes lo ven ahí aquí en la terminación bueno un palito así es solo como para que no se olvide para que no se nos olvide para que no se nos olvide así a lo largo así cosa que cuando lo estamos friendo riendo vamos a voltecita así ok bueno por lo menos me sirvió claro que sirvió un poquito para otras cosas más grandecitas no eso pero hay que comprarlas más grandes entonces pero está buena es mini ve reyendo ahí a mi gente ahora que no voy a leerlo explicando mi receta por favor voy a leerlo no me gusta mucho leerlo porque enseguida empiezan a decirme cosas buenas y yo no estoy para escuchar esas cosas lindas de mi vida ok babi que dice mi babi se va a trabajar ya dice babi que que da igual lo que tu me digas de año viejo que yo me veo muy bien eso no te lo dijo babi si de verdad si tienes que ponerte una medalla y dale y dale dice y dale dice así mismo es babi mira que bien se ve a pesar de que está con esa ropa de trabajo gracias 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 babi y gracias mi dali por decirme esas cosas bella no me digas voy a enseñar un rico arroz con salchicha lo cubano voy a hacer estos ricos plátanos envueltos en bacon fritos verdad y también hice esta natilla pero más bien se llama tembleque por estos que les voy a enseñar miren por eso le digo no no pongan mucha cantidad de maicena porque lo bueno es que quede así como un temblequito tembleque tengo en una pata ok al principio digo que cantidad cogí y espero que lo hagan si le llego a echar 100 gramos aproximadamente escucha si si 100 gramos de maicena lo echo a perder quedaría durísimo ok más o menos unos 60-70 gramos escucha 60 gramos de maicena para unos 600 mililitros de leche de coco esto está divino de la muerte eso es lo que estoy haciendo yo échamele siquiera mamá un pedacito de lo hice esto para que Mami esté contenta a ver Mami estos son españoles mamá eso no es después así no ya no que lo puse mira para adentro que estaba flojo chico a ver hay que meterle para adentro coño eso es para Mami no no es para Mami esto es para mí que hay que echarle al arroz Mami Mami Mauricio allá dice español que tiene mucho mucho chari tiene salchichón este es de una marca muy famosa que estoy seguro que el rinconero sabrá que marca es el pozo el pozo Mami esto es del pozo pero lo voy a echar para el miren ahora cuando ustedes vean ese arroz así cuando ustedes lo vean así que está casi seco como ustedes verán ahí el arroz no se revolve ok es para que ustedes lo sepan el arroz no se está revolviendo porque hacen una melcocha ok entonces vamos a taparlo miren que cosa más rica ahí nada más que este aquí que es está arriba la salchichita para que se cocine bien bien bajito el fuego y ay déjame ponerle un papelito usted le pone el chorizo esto es verdad no no espérate que tengo alguno de los ojos yo no se siempre me queda con el ojo yo te digo aquí no quieren echarle babi pero yo estoy comiendo está picante esto te lo voy a guardar babi para cuando tu vengas a Alemania bueno te compro uno nuevo vamos a ponerle un papel cartucho vamos a ponerle un papel cartucho vamos a ponerle un papel cartucho y en 12 minutos vamos a ponerle un papel cartucho y en 12 minutos estamos comiendo almorzando ahí vamos a taparlo bien y en 12 minutos ya pero ahora vamos a ponerle un papel cartucho y en 12 minutos vamos a ponerle un papel cartucho vamos a ponerle un papel cartucho no tiene bastante carga sí pero después del directo en el directo lo engancha allí en la esteca ok entonces vamos a empezar a hacer acá que es lo que yo quiero que ustedes vean que titi ok vamos a encender salchichita salchichita miren qué cosa más rica el temblé que es espero que mi madre lo vea y para empezar a freír ya nuestros plátanos envueltos en bacon también un poquito más vamos a ir saludando el agua a la cama ustedes saben que quería luna que yo le llevara el agua a la cama no importa vamos a callar a ver luna tú estás peor que la de tu dice mi nilda ella cocina y tú friegas hola mi mochi y como tú estás mi amor disculpa que no es que es que no estoy mirando acá ok porque estoy acá para para enseñando la receta que lindo estás hoy jose ahí está mi mochi y gracias mi érica bella porque es que él no ve estas cosas mi clarita la niña está bien mira se comió tremendo plato vamos a esperar que eso se enfríe se comió tremendo plato de de estos de de arroz con tuétano y se comió un huesito completo de costillitas de cerdo y que más hay unas cositas de esas que le dio el padre está reventando llamándome ahora para que yo le llevara la jamás el agua ahí arriba de la cama hola mi judy bella de mi amor dios a ti se te pasan una pila de personas aquí hola mi cléver ya yo lo saludé a todos besote mi cléver está en clase ya yo lo saludé a todos dice mi cléver estoy en clase que hago aquí bueno mirar no estudia a ver mi rafox hola como tú estás estudia que soy importante mi marité besito para ti mira yo que llegué a sexto grado y mira lo contento que estoy estudia aginaldo besote como tú estás mi aginaldo besito para ti ok vamos para allá vamos a seguir leyendo porque es que él se le pasa a una pila gente a ver mira el viejo verde es lo que eres esa sonrisa lo dice todo mojalo que linda un besito Marti ya déjalo que se parezca al año viejo quiere decir que está a la moda a ver la teto cuando le meten a José viste tú estás leyendo cosas bien cariño ya yo leí todo eso ya hace rato y dije bendiciones el extractor de jugo es esta ahora te voy a enseñar deja de mirar es que hay afuera el frío mi gente y tengo que estar saliendo y entrando saliendo y entrando pero ahora aquí me voy a echar yo creo que buen tiempo que yo no estoy es esta pro juicio esto pure juicio pro es de la marca Kenwald es de la marca no lo puedo usar porque no tengo fuerza en mis brazos es de la marca Kenwald ok y así pure juicio pro quiere decirle en español que está esperando el día que le llegue el juicio para ya salir de ella pure juicio pro de la marca cárceles y prisiones k-e-n-w-o-o-o-d creo que es una marca americana ok no si no las Kenwald no son americanas si no no sé que me lo digan ahí la gente que vive en Estados Unidos que no hay de allí bueno es más que voy a preguntar hace falta que alguien de ahí me lo diga por favor hola tú no lo vas a saber decir él no lo va a saber decir pues véate eso mi traductora a ver gracias mi Martica Cran gracias mi Nilda ay Juana la gamba hola mi Marisela Bella ¿cómo tú estás? muchas gracias mi Mochi te mando un besote mi amor Mochi ya tú sabes lo que tú tienes que hacer porque yo no lo puedo decir porque no puedo buscar problemas pon ahí lo que tú sabes que mi teto lo está haciendo igual ok a ver que ay que horror Babi mi Marita hace besote ¿cómo tú estás? a ver mi Gili besote sí aquí tú sabes Bucatareste ¿cómo tú estás? deliciosa receta sí sí va a quedar muy rico de verdad que sí bueno vamos para allá eh la teto ajá es una marca japonesa menos mal ya ya la buscó la teto dice que es una marca japonesa bueno yo estaba perdida pensaba que era americana porque esa marca me encanta ok salen muy buenas las cosas ah la función es buenísima vamos a ir este no sé cómo es porque no le puse el palillito porque no es chiquito tú sabes vamos a ver vamos a ir friando ahí lo ven vamos a bajar ahora un poquito 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 lo están viendo ahí a veces no sé si ahí lo ven mejor si no lo ven ahí verdad esto con el arroz amarillo pega mucho no sé si esta se abrirá vamos a ver le da mucho sabor, también tengo aguacate también para mi guajiro si está por ahí aunque bueno, lo juro yo creo que debe estar trabajando ya esta se va a abrir si, se me va a abrir esta se va a abrir hay dos países que la hacen ¿cuál? ah, Inglaterra ¿y quién más? y Japón la hacen ¿vieron? que rico va a quedar esto vamos a ir leyéndonos de eso esté a ver hola mi Sabina Bella Joseito veo que tú le haces rechazo a los productos americanos dice dice mi general si es un extractor el extractor este de jugo en frío muy suave entonces mira ya que se apagó toda la oscuridad de aquí no digas así mismo mi mochi bello espero que ya empiecen a hacer cositas para subir para ir a ver este ok no es que yo que le haya que le haga rechazo a los artículos algún gringo te rayó la pintura americanos ese general escúchame general para que no se abran por los lados el problema si, si es solo una la otra quedó bien ahí el problema es que desde chiquitico me enseñaron es que estaba muy chiquitica que esa gente era muy mala y eso se me ha quedado bien en el cerebro esta se quedó bien cerradita a ver por eso es que no quiero nada que diga más de USA nada de los chinos pero USA no quiero nada porque pues chiquiticos me dijeron esas gente son malas son malas son egoístas esas gente son malas no los quieras nunca vayas allí no no compartas los videos tuyos en youtube con ellos no importa oye nada oye nada oye nada oye nada sabes que siempre de chiquitico me dijeron eso y yo yo me lo he creído me lo he creído tú sabes como son sabes como es eso cuando uno es de chiquitico si de chiquitico tú crías un niño que no es tuyo y este es tu papá tu papá y cuando viene a ver de verdad te haces el papá y no es tuyo en realidad no es tuyo pero uno es así este es tu papá tu papá tu papá mentira no es tu papá nada pero tú te lo crees o sea abre ahí el arroz esa vez vamos a ver el arroz como va quedando suave ten cuidado que no me ha impresado espérate por qué no ay por qué no como le van a echar más agua como la zanana no miren miente como es que aquí hay una oscuridad que esto está terriblemente terrible pero no sé si ahí lo pueden cariño ahí se ve de lo más bien tú tienes cara te puedes callar un poquito no por favor a ver qué no voy a comer nada no es que le falta todavía no voy a comer nada no voy a decir nada no voy a comer nada a ver a ver qué hice yo a ver a ver eso está listo para servirlo no que te lo digo yo sí claro bueno dice que está listo para servir y esto lo vamos a ir sacando ya ahí eso no hay iluminación rica niño iluminación, efectos y sonido se dore bien por esta otra parte allá puede haber bastante iluminación aquí dentro donde está el problema ves poniendo los platos por favor hay que comprarse dos leds de agua el aguacate eso mañana vamos a estar haciendo mañana no vamos a hacer nada disculpa mañana mi gente mañana vamos a estar haciendo un rico pescado en ruedas frito verdad a lo cubano con arrocito y frijoles y también quiero hacer unos pepinillos bien crujientes vamos a ver si me salen porque normalmente yo compro unos pepinos parecidos también a los de cuba así que son medianos gorditos pero que tengo que como hacerle como un escabecito vaya marinarlo por tres días pero yo compré esto y yo dije ¿por qué no? tal vez me salen tú sabes ya ahorro tiempo entonces se fríen bien finito lo dejas ahí en papel para que toda esa agua caiga así lo hacemos un poco finito no eso pero así y bueno ya lo verán ya y lo vamos a freír para que vean qué cosa más deliciosa vamos los tenedores van a la derecha o a la izquierda en la mesa si mal no me equivoco que soy una bruta y guavira creo que es a la izquierda los tenedores junto con la cuchara menos mal creo a ver si o sea siempre se sirve desde adentro desde adentro para afuera cuchara tenedor cuchara o si vas a comer una sopa pones la cuchara primero de la sopa la cuchara va a la derecha pero te digo así mira lo primero que vas a comer se va poniendo vamos a apagar el fuego y después las chiquiticas para el postre pero esto es cuba deja de hacerte el fino que de fino tú no tienes nada para que te enteres ahora le vamos a quitar los palitos no hijo no no se preocupe para que el día que vaya a comer como usted por ahí a la última y su viejo sí 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 riquísimo ahora le voy a quitar el palito aquí ya pusiste esto ya que más falta el aguacate me lo voy a llevar así mismo para que él no proteste porque a lo mejor te pones a echarle cosita y adornarlo y empieza ay yo no quería no me lo voy a comer así es lo que reí y eso no se queda en este sí se quedó sin necesidad de la cosa esa mi gente pero ok entonces vamos a llevar eso para allá y les voy a enseñar bien no sé quién me estará escribiendo les voy a enseñar bien bien el arroz con salchicha a lo cubano para que vean que cosas más deliciosas ahora ya me voy leyendo mi gente ok el arroz tú dices que ya está no me lo vas me voy a quitarle esto el arroz está hecho por como he hecho bobo está rico bueno mi gente vámonos para allá y que él traiga el arroz porque tú no le pones aquí a mi gente un momentito el arroz como quedó ahora es que ahora es que os revuelvo este arroz miren ahí no se ve mucho mucho porque hay mucho oscuridad hoy miren que cosa más rica ahora es que yo revuelvo ese arroz ok miren miren qué sabrosura a ver si ahí lo están viendo miren ok que esa grosura de arroz está tan rica alzalo para acá para que mi gente lo vea miren mi gente para que ustedes lo vean sí pero no lo van a comer para que lo sepan mira enséñense ¿lo vieron? sí lo vieron ok vamos para allá ok ya vamos a apagar acá ¿ya lo vieron? bien no lo van a comer ya para que ve el quince yo no le voy a dar a nadie el coge la espuma ya y vamos a dar a nadie le voy a dar excepto a Fabi y porque a Fabi le gusta con chorizo ¿eh? a la única que le voy a dar es a Fabi disculpe porque como a Fabi le gusta el chorizo a Fabi sí no es nadie a Fabi sí porque a Fabi le gusta el chorizo ojo creo que cogí la silla que es una madre a decirte de ahí para saber la cabeza tuya mijito es igual tú tranquila conmigo no sé a mí lo que me hace falta es que ellos vean la comida ¿no? ¿vieron? que rica ok y ven acá ¿ya? eso puede ser hoy que hayan la tierra o si tiene frío sí la nativa está en frío señora ay vamos a poner acá perdón en un momentico perdona si le hago perdona si no lo pero no puedo ahora lo voy a entender rápido pero no puedo escucharlo me enamoraré ve si tiene más de tierra yo espero por usted porque si no el personal de allí empieza mira que jomerón no es de la esposa no hace esto no friega nada Teto besito Teto Teto estoy loco porque te va a ir para Estados Unidos ahí no va a estar mi día para que veas el arroz de pelo que te va a dar mi día para no te metas más conmigo se lo voy a decir ¿cuál es la greña? tía aunque mi tía tiene una educación ¿cuántos años hace? ¿cuántos años hace? échale un poquito de arroz amarillo arroz con salchicha y vamos a comer en el nombre de Dios todo poderoso mi tía tiene una educación y esas habichuelas cuando se hacen así quedan como más crujientitas ¿ok? quedan divinas cuando mi tía estaba en Cuba se era una chismosa pero ya después que se fue para estar a su vida ya empezó a aprender porque quiero gober dulces pues dulces educación empezó a estudiar en una escuela buena y a ver vamos para en los barrios esos de allí de Miami esto fue una educación a ver empezó a trabajar en la calle hola mi madre bella de mi amor en un ratico regreso ok mi Elizabeth disculpen que yo no leo mi madre madre se nos hizo famosa ok bueno yo también estoy feliz me dio por estar aquí gracias Isabel gracias que delicia viste miren esta pinta yo quiero que usted la vean porque allí no hay ni luz miren que ricura díganme a mí no porque a mí me gusta yo quiero que yo lo vean miren a tu lechanchu y allá no hay luz ahí no hay luz esto no se ve no hay luz ¿cómo usted ve eso? claro que se ve ¿cómo usted lo ve? usted ¿por qué no vayan a luz con plantarrito maduro allí ya que está usted levantada? ¿tiene propiedad con ahí maduro? está rilísimo mi madre bella besito y hice el tembleque maria no sé si maria estará por aquí porque estoy leyéndose por arriba no tiene nada que tomar tú no sabes que no hice cu y tengo ahí agua de anís y no hice cu gracias mi José Bello por eso te quiero tanto buen provecho que dice aquí tomando cafecito a ver vamos a ver vamos a esperar bueno bueno José ya a ti el cartelito de comer uno no te lo quita nadie dice que quiere ser está pesando no 25 kilos me dijo el chamaco voy a empezar ¿cuándo empezamos? dice por eso qué lástima le tengo mira y la comida está como loco mira para esta manera hay hierba aquí hierba saludable bueno vamos a probar en el nombre de Dios y estas salchillas están que tienen un sabor vamos hoy si quieres puedes tomar el fresquito del guayabo no esto está riquísimo mi gente y las habichuelitas crujientes bien cocinadas pero crujientes muy muy ricas las cocinaste tú o las cocinaste las cociné las salté en la misma en el mismo las tenías con el aire los compré no sepando en el mismo de estos sazón las salté y sabe bien sabe a comidita babi yo sé que estos choricitos no te gustan pero quise echarle del que a ti te gusta pero me dijeron que no 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 posee nada que yo tengo que regirme aquí por las leyes de este país se ve salado salado que cosa que se ve salado la tía cuya la tía mía como siempre salado y tú sabes que esto no hay que ser o no pero que es pano no hay que ser de este país de este país Ah, que limpia el lente de la cámara. Déjame ver, mi papi dice que limpia el lente de la cámara. A ver, díganme. Puede que haya habido vapor. 43 hermanitos, muchas gracias. Mami, no me cogas a mi esposa para relajo. Limpia el lente, que te conozco. A lo mejor no tiene nada. Te conozco. A lo mejor termina y levántate de la camita esa. Desayuna y lávate la cara. Y esto es lo que vamos a probar el temblé. Creo que si está dentro frío. ¿Viste? Esto es lo que pasa más rico este plago. Te voy a enseñar el tembléno ahora mismo. Espérate. Mira. Mira, mi María, para acá. ¿Cómo está el tembléquito ese? ¿Eh? Mira, mira eso, mira. Vacía. Esto es lo que vamos a terminar de almorzar para comer melú. Muy, muy rico. Lo que, el tip que no se debe de echar mucha maicena, que más o menos en la receta original se le dice ponerle 100 gramos de maicena por 500 litros, 500 mililitros de la leche de coco. Pues no. Le ponen un poquito menos. Eh, para 600 mililitros, que yo, yo estuve comiendo, le puse más o menos 60 gramitos de maicena. Que era riquísima. Porque si se le pone más, pues, eh, queda muy dura, entonces no se le tembléque. Sería... ¿Cómo se llama eso? Un ladrillo. Aunque la nadilla debe de quedar siempre flojita, porque es como una nadilla, pero sin huevo. Ve, mi gente, estoy comiendo sano. Mmm. Hola, mi Alexandra. Bésate para ti. De verdad, gracias. Ajá, sí mismo, Florita, no se le habrá dicho. Hola, mi Loraine. ¿Qué? No. No. Ni Loraine. Esa receta me la dio mi madre para que yo la hiciera, claro. Que la hice a mi forma, le quité un poquito de maicena y demás, para que quedara bien rico, bien estempletito. Y le puse la azúquita por arriba. Pero es puertorriqueño. En Cuba no, en Cuba lo que se hace es la nadilla sin huevo, la nadilla normal, que la tengo yo aquí, de chocolate y sin huevo también. Pero esto es original, lo dije al principio de la receta del video, es original de Puerto Rico y que me lo dieron mi madre. Y que lo estaba dedicando a todos los puertorrileños como Miguel y Maricantino, todas las personas que me siguen, que son de Puerto Rico. Un beso para todos ustedes. Puerto Rico y Cuba tienen muchas cosas en común. Muchas. Sí, cocinan casi igual. Muy parecido. ¿No es verdad? No, no, ahí no habla. Y a mí me gustan mucho las puertorrileñas. ¿Tienes miedo que no te digan largo? No, no, no. Ojalá te lleven. Me gustan las puertorrileñas. De nada, mi Loraine. Besido. Es que a veces contesto un poquito tardío. Tarde, sí. Porque estoy empolzando y tengo que estar leyendo también, ¿entiendes? Hola, mi Daili. Daili no, esta receta es puertorriqueña. La de Cuba es natilla, pero a veces se le echa huevo, a veces no se le echa huevo, pero de otra forma diferente. Esta es de leche de coco. Es con leche de coco, mi Daili, ¿ok? Pero con leche de coco, ¿no? Es solo leche de coco sin huevo y sin nada. Te lo digo con qué. Ok, mi Erika bella. Besos para ti, mi amor, muchas gracias. Besito, Erika. Vale, saludos a la familia. Estás enfermita. Hace rato que yo no te he quedado aquí, yo decía, mi Daili se me fue, mi Daili. Ya no me quiere, ¿dónde estará metida? Pero pensé, porque a veces como se van, ¿verdad? Así, y a veces no entran más, o a veces entran... Pensé que ya... Estaba haciendo como una pausita, no había entrado más. Voy a comer hierba de esta mamá, mira, hierba. Te voy a ver, a poquito se nos echa a perder. No lastima. Come, come, que es muy bueno, hijo. A mí me gusta la hierba, que esto es una maravilla. No me voy a bajar de peso. Ahora sí me voy a bajar de peso. Mi gente, ¿no? Tengo que cuidarme. Arriba, arriba, mira allí. Tengo que cuidarme, ¿verdad? Solo que ya no veinticinco kilos casi. Fíjate que Puerto Rico tiene hasta la bandera igual, casi igual que la de Cuba. La tenemos casi igual. Pero, ¿con el malo o con el normal? ¿Pero con el malo o con el normal? Hola, mis Aymarita, besote pa' ti. Te quiero, posa linda. Me recorre lo que tiene hambre. Rinconero. Dice que ven el rinco. Ya comenzaste ya y ya coge la cena. Ustedes tienen una cena muy tardada ya. Cállate, mi madre veía que ayer compré tres más Este compré uno le dije, tú estás loco yo voy a comprar tres aguacates y compré tres y tú ves, también para el fin de año no hay que el aguacate se puede congelar pero más bien ya para hacer esto mexicano, ¿cómo se llama eso? el pasto de aguacate, guacamole se le echa un puerritico de limón solo para que no se oxide y se hace es un extracto hecho y se congela de betamilorainita no, y aunque estornude el estar pegado ahí lo dijo un médico que lo cogió por eso esto es que ni saco yo no quiero, vamos, ni pegarse al lado de nadie solamente por estar pegado sin saber que esa persona tenía eso de ahí mismo lo cogió y menos más que él o sea, lo tiene pero no tiene esos sintomas malos ni nada él es ¿cómo es que se llama esa palabra? ¿cómo es que se llama esa palabra? bueno, eso mismo, ahora no me sale y está lejos de su de un cuarto apartado de su casa porque él sí lo pega a ver es ¿cómo se llama eso? él lo lo pega hay que tener mucho cuidado a veces lo tienes y no lo sabes yo le tengo mucho miedo él es un transmisor de los aéreos más importante hay que estar lejos de la persona mínimo dos metros mínimo aquí cerraron la palla me están cerrando la palla por donde vive Morenito tú no vas a hacer dieta yo creo que tú la dieta ya voy a bajar el peso ya llegué a desayunar ahora lo que tú conoces que por eso estaba loca yo el temble a ver a ver se antoja un champurreado con este frío ¿qué cosa es champurreado? mi mochi bello la teto ¿dónde se metió? ya la teto se fue hola mi Teresita Rodríguez ¿cómo tú estás? mi Teresita Bella no te preocupes si este tres días que yo no hacía directo pero sí he subido recetas pero creo que a muchos no lo han llegado porque no lo han visto muchas personas hice la cazuela criolla cubana de muchos muchos años tradicionales parecida a la caldosa pero no es caldosa no lleva ni gramos de maíz ni yuca nada de eso y la subí es para si la quieren ver en mi otro canal también estoy subiendo como hacer el pesto para al final pongo la foto de cómo queda ese espagueti ¿verdad? con ese pesto original el pesto original lleva un poco de pecorino de queso pecorino ¿ok? que es el queso de de cordero ahí está mi dedo a ver yo tengo video el champurriado no te ha llegado dime que bueno a mi mairita no le llega por ahí a mí en el canal y bebe entonces mira y sabe porque estoy subiendo porque también le llegan algunas notificaciones de algunas pero de otras no entonces pasa eso está pasando eso mi mairita se debe de ir ahí a mi canal ahí está mi maria querida maria me voy a mover el temblequi me voy a mover mi temblequi quiero que estoy loca por eso con mi temblecón ay que rico está mi temblequillo ¿quieres tu temblequi ahí? es que ni habla señor miren lo tuyo es tragar ahí ahí no si acaso eso aquí el temblequi miren que cosa miren que delicia miren yo como despacito por los dientes mi gente tengo miedo se le caigan los dientes miren delicioso a ver pero como yo digo ahí no le pongo el más marciana porque va a quedar muy duro ok miren que sabrosura ahí está mi querecita bella espero que de ahí si me dijo que era el del malo espero que te mejore no salga mira toma eso que yo pongo ahí por el juego la cebolla ese remedio míralo que yo pongo ahí como cura el tiroides como quitar muchas bacterias del cuerpo mucho más de 75 bacterias eso lo quita porque es para muchas cosas para resfriado para gripe neumonía hay personas que no lo hacen prefieren una pastilla antes de hacer un remedio casero pero bueno te digo que te va a ayudar mucho nadie espero tu pronta recuperación y entonces debes estar elegido de tus hijos verdad porque debe estar en un cuarto solo a partir porque lo que es contaminar no usted dice o infectar o que infectar como también ah mi mi mochis espero cuando ya empiezas a subir ahora los videitos en el canal tuyo que lo haga yo creo que es parecido al majarete que tengo aquí desde maíz que es sacándole la leche al maíz lo tengo aquí en mi otro canal se llama majarete wow se le echa un poquito de leche se exprime y entonces como el maíz mismo tiene la maicena él solo se hace como una latillita suave rica santozona se le echa un poquito de azúcar y también un poquito de vainilla mmm 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 italiano esto mmm 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 pero mierda que cosa lo que tu tienes mi amor para yo saber teto teto cariño es para ti ok mi mairi muchas gracias la número uno en youtube gracias de verdad que si gracias mayra muchas gracias mi vida lo propio para ti mi mairi las bendiciones muchacha mira como está este emblequete divino mi mairi te lo dediqué para la mañana para mi dali también para mis puertorriqueños de veras tembleque tembleque porque es geladino pero si porque es flojito debe quedar flojito si le eches mucha maicena queda muy duro ve caldito ligero pero que es lo que tiene mi exina caballero ya regresaste mi elisa gracias mi alicia como tu estás no dejes mucho te gusta mucho tu canal no lo dejes nunca bueno si dios quiere lo permite también subo mi recetita mi alicia ok aunque no me veas en directo también subo recetita divina muy rica muy sabrosa si mi mairita aprendió no lo iba a hacer el otro día pero no sabía cómo hacerlo si mi mochi muy rico dolores de estómago prepárate el anís el anís es como un espasmódico eso espasmódico se llama que se me olvidó todo es espasmódico no se dice suena suena así espasmo de espasmo si para los espasmos dolores en el estómago no tomes leche ni productos lácteos no comas harina ahora ponte y come cosas como las verduras las vianditas como maranga calabaza calabaza cosas así con calditos de pollo puedes comer bien triturado no es que no deje el dolor si no me crees quien está escribido lleno de él no, levantame le voy a tomar el agua le voy a tomar el agua agua no a mi voy a buscar si yo le di mochi pero me dijo bueno así no es el link ah la escuela en carro ah mi Elizabeth es decir mira fíjate si amable te conozco le dijo búscale dulce a este te va a tomar el tuyo y me lo tumbó no, pero que se lo tome ya no quería más ya porque estoy gordita antiespasmódico exacto gracias mi Teresita va bien exacto con el anil verdad pero donde es el dolor quiero saber se ve que me quiere se ve que me quiere oye y Jenny que la princesita me entraba mi Marliuli un besote también para mi todo para todas es que después se me olvidaron así los nombres pero para todas un besito que se ve que me quiere y la merci mi merci donde está mi Igna tómate eso también si tienes ahí ustedes gracias a Dios que ahí donde ustedes viven yo no sé mi Igna si tú vives ahí en Estados Unidos está la sábila perela pero déjala toda la noche cuando tú la cortas por abajo déjala en agua cámbiale el agua unas 4 o 5 veces porque eso tiene un yodo que es que le da descomposición de estómago a las personas entonces ya después que tú le botes esa agua por 4 o 5 veces la dejas más o menos media hora la botas vas a ver todo ese yodo que suelta todo ese amarillento entonces después la pelas y lo blanco lo mueles lo batres en una batidora es el 90% de agua y eso te lo vas a tomar con el agua de anís junto y te lo tomas ok para si tienes úlcera es como un protector en las paredes del estómago si tienes gastritis ¿qué es el que te dice? yo todavía no estoy tan fuerte ah ok mi Messi si si pero yo te aconsejo sopita de pollo no yo te aconsejo que mejor te comas unas malangas si tienes unas malanguitas ¿verdad? tipo puré sin nada de grasa por el momento pero quisiera saber dónde es el dolor si en la boca y el estómago si te repuntan guía atrás eso es que eso es que eso es que estás haciendo una digestión muy lenta o que la vesícula también está un poco colapsada que no estás trabajando muy bien ¿me entiendes? tómate por la mañana escúchame a mí coge una papa ráyala primero eso ráyala el jugo tómate el jugo y después tómate una cucharada de aceite con dos de limón que no te va a pasar nada te la tomas con el estómago vacío esperas una hora y trata de no comer lácteos y queso grasa porque puede ser de la vesícula también porque al no serte ya destruiste bien los gramos pues puede ser que esté un poquito colapsada y toma mucho jugo de manzana pero natural y si no tiene bien masticada muere en la batidora y masticada por el ácido málico que tiene y el tartárico que te va a destruir alguna arenilla algún calculito alguna piedra que se esté formando siempre lo digo ok y mami tú puedes probar esto bien no y pásate la mano hay un inhalo que te sobe que te sobe por los pies pero no comas nada de lácteos yo sé que las personas a veces no, no lo puedo de lágrimas déjalo y un purecito de calabaza ok que es muy bueno él come un poquito de piña que es muy rica en fibra que le va a hacer ir al baño el kiwi cosas así leche productos lácteos negativos col negativo la cola es muy mala para cuando hay colores cuando hay aventazón te pone peor ok hazme caso y agua de anís como míralo ahí está como agua natural tómatelo que mal no te va a hacer te lo digo yo y la sábila trata de conseguir la sábila muchas gracias mi marita si mi jennifer ya no entra a verme ya caballero bueno tómate ya casi el café que no o tú no te vas a tomar el café yo creo que este día hoy no se va a tomar el café hoy no más tarde ah ya tiene frío que linda que rico acá se le hace un nudo para acá para el lado izquierdo y ven acá y notas que cuando comes o sea cuando comes notas que se te aire un poquito y después viene el dolor déjame dicho ahí si hubiera alguien ahí que te pasara también la mano a veces a veces mi hija estaba enferma le dije muchacha vete para allá que eso es un empacho un empacho le decimos empacho pero hay alguna comida que se ha comido uno que tiene resto de esa comida que no ha digerido bien que se mantiene en el estómago y por eso es el empacho mareo dolor de cabeza la neumidad a veces tú sabes dolores ok mi mochi muchas gracias por estar aquí cosa linda espero tus videos ok para ir a verte me lo dejas dicho aquí hola mi Yolanda bella de mi amor que te mando un besote mi cubano bella mi caridad recetí más casi ya me voy estaba esperando para decirle ahí a mí en algo como tú estás cosa linda entraste un poquito tarde o llegamos tarde los dos a nuestro ah hubo mucho frío allá en Miami ¿ves? sí allá en Miami a 17 y 20 grados le llaman 17 20 grados están congelados bien nadie tiene ese dolor eso puede ser o bien la vesícula bien o baja el tanque puede ser que a ver o le tomó Marti saluda a tu Merci y a mi mi pochunga de mi amor si yo te salude a mi Merci desde que entraron mi pochunga bella pochunga no te haga la visca para ver la doble tú no sabes que eso a veces pasa no 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 ni le digan nada no eso pasa que a veces me dicen Marti te he saludado hoy en la tercera vino me salvo y yo he saludado es como que se baja y no lo ven eso me pasó a mí con los rinconeros y tú no sabes que eso a veces pasa contigo no se pueden ir porque tú estás hablando y no entiendo eso no 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 importa ellos también estaban hablando me diré oye rinconero rinconero bueno me voy y ya cuando eso dice Martita nosotros te saludamos deje que me trate para que tú ven y así pasa también pues el que hayan sistema retardado en el sistema sí no tiene nada que ver con nosotros porque nosotros y Messi aquí estoy escuchando a pesar de que estamos en para el mundo sí José esta es la capital del sol rico sí gracias mi hija querida bueno mi egna entonces haz eso espero tu pronta recuperación mi hija bueno mi gente no te queda la notificación bueno mi Yolandita mira yo siempre pongo ustedes pueden entrar al canal y ver allí en la comunidad está video cuando tú tocas los videos tú sabes todos los videos que yo he subido en este momento he subido muchos videos de recetas y entonces al lado está canal comunidad y en comunidad yo siempre dejo cuando voy a subir una hora antes dos horas dejo que voy a hacer el directo mañana estaré haciendo unas ruedas de pescado bien rico otra comida cubana bien sabrosa y voy a estar haciendo unos pepinillos que normalmente que normalmente lo hago en vinagre por tres días y después lo frío que van muy corriente y muy rico parecen chips de patata pero compré un poco unos pepinos que vienen grandes vamos a ver si sale si no sale se los digo a ustedes y no pasa nada y haré después ya los míos y siempre lo dejo dicho por eso mismo para el que no le entre la notificación si van a verme ustedes saben ustedes aunque no le entre la notificación porque dicen ay no pude pues vayan allí que yo siempre todos los días tiene que vamos si no hago el directo subo una receta aquí y en mi otro canal he subido medio la unica y pueden verlo si les apetece de verdad ver allí lo que he subido y mañana estaré aquí que ya se lo digo desde ahora a las ocho hora de mañana y ves que más tarde no puedo porque si no miren a qué hora termino de comer y la digestión mía es un poco por eso me estoy corto yo por culpa de este mañana estaremos aquí fuera de pescado frito yo no tengo que comer de untada y también ese pepinillito que va a quedar ríquísimo pero tengo que aguantarme porque si no ahorita ruedo ruedo entró alguien nuevo 95 kilos no es que si me escribí como están escribiendo mucho si se va para arriba ya yo no parto nada fíjate te vi a quien fue que vi a alguien te dije ay estás ahí un besito porque no sé a esa persona nueva le mando un beso de verdad no me das cuenta mamisachi como tú estás es mejor bajar de peso que comprar ropa voy a intentar y quién fue yo no sé quién fue la verdad y eso que la verdad no me das cuenta pero eso ustedes están ahí caballeros que están mozando a veces se le va y es verdad a veces se me pasa para arriba que no parto es que no parto porque es mucho y créanme que es bien difícil estar almorzando tal concentrado para acá para acá a veces no lo digo porque se me enfría demasiado el almuerzo de verdad que sí para atenderlos ustedes es que es mucho son muchos ya a veces me hay que escribir el problema que cuando escribe va caminando ¿ve? ¡ah! ¿te gusta verme en vivo mi corazón? entonces pues bueno mañana ya lo sabes a las 8 y si estás despiertita y quieres verme creo que son las 8 de la mañana tuyas ¿nadie me quiere verme a mí? ¡ah! bueno pues le mando un besito no 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 supe la verdad de verdad que nadie quiere verme a mí ¡hola! Chelito ¿cómo tú estás? entonces este canal sí está malo ¡hola mí yo ser! ¡cosa linda! ¿hace rato no te veía? ¡Anda por mal camino! ¡Teto! ¿dónde estás? ¡Teto! ¡Teto! la dedo está cansada ¿tú sabes lo que es eso? que mi teto para hacer sus videos para poderlo subir que me dio una lástima no encuentra un mierda eh tipo de veces trípode para hacer sus videos no tiene que estar inventando cómo pone su celular él salió a buscar y no encuentra ni uno en el salvador ni uno no está en Cuba no está en el salvador nada y es claro José 95 kilómetros eso no es nada tengo un montón extra lo quiero un montón dice Melisa 95 kilos es bastante de nada Michelito José está de ahí para acá con su claro mi darling mira tanto lío mira el temblé que mira no se comió la mitad ahí está no porque ya estoy lleno comida tuyo y ese nada queda para probarlo pero tú quieres reventarme a mí o que con una bolita de lavo después de lo bajar me queda perfecto oh pero recuérdate 95 kilos eso lo bajo yo rápido dice que lo vamos a bajar rápido y se vendió tres platos de eso deme un tiempo mi gente yo lo bajo José tómate el cafeíto te lo vas a tomar o no te lo vas a tomar dime para yo saber para si no trancar transmisiones miren vamos a hacer una rueda de pescado saludos el pescado no lleva tanto tiempo de marinado 30 minutos a una hora no más y eh como es tengo pacate para mañana mi madre voy a tomarme el cafecito si es verdad que ustedes están esperándome para la noche José nosotros así te queremos ver ustedes son un complemento perfecto ay mi cuchunga que linda tú eres puchi y a pesar que estás lejos tan lejos de mí y a pesar de otros que yo nunca te volveré a ver a ti y a pesar de todo puchi y aún la otra mitad dita de José ¿qué pasó? la otra mitad dita que te ha bajado me dice mi Elisa no puedo mi vida ay mi caridad ¿cómo se llama para felicitar a la vieja? quisiera pero no puedo quisiera pero no puedo dale esa me la como mañana como la digo la crema de bien yo la hago porque como no tomamos tú sabes entonces hay cositas así que después también se echan a pedir mira he hecho cosas aquí que me duele que tú sabes pero la crema de bien es que el alcohol no como que no pero bueno lo voy a pensar para venir ¿cómo le hago? hay que esperar a que venga alguien que le guste la crema de bien mi egna que dice ya son mis puchunguitos para que alguien se la cortó ¿cómo se llama? no parto casi noche ah no es que caridad no lo he dicho todavía déjame un poquito de anís el agua de anís estrella mi egna mi reina que no se te olvide por favor haz lo que te digo no tomen nada de lácteos no va a ser cosa que esté un poquito colapsada la vesícula ¿ok? o inflamada también en páncreas tienes que tener cuidado con eso yo creo que me estoy tomando un litro y pico de estos diarios eso no le hace al contrario porque todos los hiervan eso es buenísimo buenísimo después de la comida para hacer bien la digestión para flatulencias inflamación del estómago pero dando una inflamación para el intestino buenísimo para combatir los troncos pero para combatir los troncos es en ayunas para que el intestino te recoja todo eso buenísimo caridad como se llama caridad no es hoy a mí mi gente nos estamos poniendo viejo caridad como se llama la niña para hacerle happy best ah racheri perdón ven que no cuarto para la niña de mi caridad receta y más la vamos a felicitar que me cumple el niño que me cumple el niño ayer en el nombre de Dios que Dios te bendiga que te mande mucha salud te bendiga todo lo malo de encima y que me cumplas muchos 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 años más espero que la hayas pasado muy lindo al lado de tu familia esto es para ti que toda la que no sé el english durísimo el básico el poquitibri la mexica vía tú sabes cómo era goza vamos para allá happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday mi racheli happy birthday to you que cumple muchos muchos más miña preciosa cosa linda cuídate con mi racheli es que no lo veo listos que con partida con partida el día que vamos mi edad ya mi edad ya con mucho frío aquí cuídate menos cuatro menos siete el otro día mucho frío de verdad de nada mi caridad vamos que vamos jose viejo quien lo quiere ser quien lo quiere ser nacimiento quien quiere ser un viejo yo esta muestra de risa que linda mi racheli vaya rosa linda o que ya para ese entonces yo quiero estar ya sin dientes para ser bien obligado no comer calde no comer nada para no él me dijo cuando empezamos dieta me quiero escuchar entonces hablar de ser este día fue mierda miren para mí empezamos una dieta para desintoxicarnos el hígado bien limpiarnos el colon y empezamos con bebidas estas bebidas que yo hago de verdad pero rompe y resulta ser que no esperó los siete días eran siete días una semana completa a los cinco días y me dijo síguela tú que no estoy pa' esto me están muriendo ya chistería tiene un barrilón fíjate se para el lado miento se tiene dos bonitas ahí cinco días ya para una dieta cinco días es suficiente si gracias a Dios no estoy enfermo para qué más está embarcado y eso lo hice una sola vez es verdad porque lo dices tú no sí aquí aquí en el Salvador tremendo calor escucho para allá claro no te das esto porque tú no consigues el trípode ahí no consigues el trípode ay maria gracias pero en la tiendita más nadie me ha comprado las tacitas ni los culoditos pero bueno yo lo dejo ahí de todas formas eso lo puso ahí en YouTube tú sabes lo único que yo puse la bandera cubana cubana cubano 100% y acá mi nombre pero el que quiera de verdad pasar por ahí con la tiendita que está poniendo madre tengo tacitas culover cosa esta para la boca con la bandera cubana que quiera pero el que no si no no pasa nada hasta si tienes que no vas a dejar de tragar bueno bueno entonces tengo las batidoras esas que me mola todo jose dice la puchuna ya se te olvidó el carro que tienes carretos está desbaratado mi gente desbaratado desbaratado porque no tiene que decir que está desbaratado porque es verdad que tiene la calefacción no sirve por eso yo no salvo no sirve ayer porque tuve un turno y fui la vida forrada la calefacción ni el aire acondicionado el tubo de escape roto no se que otra cosa por abajo que está bueno mira que juego la lotería a ver si me gano aunque sea con eso que no puedo comprar un carrito de 2.000 mi gente voy a decir ya ya el reparoso que ha ofrecido y mi guilla que debe estar trabajando que muchas veces no llegamos a viejo y tenemos que hacernos reparaturas ahora yo estoy en un carril esas son cosas que hay que hacer obligado me hice la madre que te haga una pregunta que si tú no tuvieras gente ¿qué hago? como tú te comerías un chicharrón y ahora sí me pusiste dura eso sí está durísimo nada no me la pusiste dura nada en lo de viento de viento que suenan fácil y segundo en ese país sin calificación que va te frisas Martí te frisas aquí sí te frisas ahí adentro del carro por eso me ha salido mi general que frío ahí adentro nada está no rota no es que está muy viejito pero es que también un carrito más o menos tengo que tener unos 2.000 para poder comprar aquí escúchame 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 esto que la voy a decir mi hija escúchame esto con el pasar de los años ya ahorita expliqué que nosotros también nos ponemos bien también para ti mi chiquito a mí desde el tiempo tenemos que estar poniendo pieza ay mi orino ahí está mi negra el amor de mi vida mi negrita bella de mi amor entonces ¿qué pasa? mi llana de ramos mi hija mi querida hija esos pequeños detalles que hay que arreglarle hay que hacérselo al carro es que muchas veces bueno dice caridad que el abuelo de ella no tenía bien y se los comía rico me los trago mi vida entiendo le echo mantequilla estás en la edad de mando lo dice mi elizabeth hija mía de mi vida de mi amor que te amo ¿eh? mira Diego ¿cómo tú estás? claro que sí mi Diego González besote para ti cosa linda y bienvenido a mi canal gracias ¿verdad que sí? con un besito para esa llané ay mi Odai besote gracias no sé quién es pero te voy a mandar un besito cuidado para ti que esa negra a mí está linda prieta linda parece una mexicana y para los pupusos mi Nilda te quiero gracias mi Nilda querida por estar aquí acompañarme un rato mi vida entonces mi gente mi hija está ahí todavía que linda ese carrito de nada mi Nilda gracias a ti mi vida ¿qué tiempo tú me vas a poner canchada? desde que vino ya en el ¿qué tiempo? en el 2000 mamá tú viniste la primera vez en el 2014 o en el 2012 creo que en el 2012 bueno bien 2012 al 20 van a 8 años mi Joanquita te estaba mencionando en 8 años mi Joanquita no le he hecho casi nada ese carrito nada al fin lo veo no me están llegando las notificaciones y ese es usted oh mi Joanquita pequeña cosita pero estás aquí mañana vamos a estar aquí a las 8 los cambios de aceite que para eso si soy puntual porque ese es el alma del agua los cambios de aceite pero está todo bien los frenos está desparatado está desparatado se gasta hay que ponerse ah los frenos están rotos ahora también no 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 ya eso lo dije que cuando uno vaya gastando poco a poco en el tubo ese en los frenos en la calefacción gasta casi mil pesos para eso ahorro un poquitito contra el otro pero pero ese es el problema ahorrar todo eso 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 hay que hacer eh y yo y tiene un buen motor tiene un buen motor esos son tan ganitas que eso no es tan ganas nada ahora el sábado le pongo todo nuevo porque lo compro que le pasa al viejo que se toque el pelo parece un chivo chivo merejo eso ahí por abajo es una falta de respeto la salchicha mira aquí mira ahí como hay aunque este se lo comió casi eso pero ahí hay mira y ahí hay cantidad mira a babi sigue jodiendo tu con la salchicha a babi le encanta mira dice mauricio que si quiere te lo llames para para mandarte en un beso un paquete la colección de lo que tú quieras del yuma de los ricos ahora cuando él venga va a traerme ya en Miami está haciendo frío usted dejó un frío y un malito un lío lo que lo que exacto la califacción y los frenos los frenos el otro día no y una vez allá en Eisenhower pasaba un susto que los frenos se fueron también no hubo que si si que fue lo que pasó en mí en Eisenhower que tú dijiste que si esto nos pasa que Dios no perdone que en la autopista hubiéramos tenido que se fueron los frenos si algo si como que no de verdad mi gente querida hoy pero tengo que ahorrar casi dos mil cañas pero como espere mínimo más o menos pero un carrito más o menos no bueno dos mil quinientos que fue una concharrita para que nos dure seis siete años más mil quinientos mil novecientos no mil quinientos no esos carritos están muy debar mil novecientos dos mil cariño usted no puede hablar así claro usted no puede hablar así porque ese carrito pero eso puede ser en dos mil doce pero ahora ya como ese carrito no lo va a ir a mil seiscientos no 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 eso no vale nada no valen los nuevos o vales pero de dos mil quinientos mi gente de dos mil quinientos se lo compré el tipo en mil seiscientos en mil seiscientos y nos ha durado bastante y ocho años dándole fuente dándole fuente que yo no se cuele porque hay gente para que coja sol y cerebro no eso no existe como ir hola mi josé ¿por qué tú ibas a cantar josé a ver me puedes explicar mi josé mira ahí está mi josé mi joséito mira blanco dice que si le tienes confianza al mecánico aquí el mecánico el mecánico señor poquito a poquito ahorrando mira fíjate que ahora este mes que vamos a hacer dos escarros solamente escarros son seiscientos euros ¿o no? en seguro no entonces escúcheme esto mi gente no mi vida esto es un solo veo todo lo que yo le puedo hacer a mi auto el frío de mayo está reto que mejor seguridad que yo eres de la villa es de las tuyas cerca ¿no? villa clara es de santa clara es lo mismo o no es cerquita villa clara es la provincia y santa clara es la capital de la provincia pero es lo mismo que niño hablo en español yo no sé este viejo que me habla a mi es idioma pero es que idioma que no ha hablado no me hable con tanta figura oye no puedo dime ¿en qué provincia tú vives aquí en Alemania que se yo yo he oído Grospraytenbach no Grospraytenbach es un pueblo ¿eh? Grospraytenbach es un pueblo bueno chiqui que coño se ha llevado a la provincia de Grospraytenbach ¿ahora me puede que explicas tú eso? no puedo bueno a ver ¿qué quiere decir eso? un superés que es como la Habana pero la Habana tiene el cerro para ir para acá ejemplo entonces tú vives en Villa Clara pero yo vivo en Santa Clara en una ciudad de santa clara bueno ya no porque después me voy a poner de nuevo ruta ahí la capital ahí en la capital ahí en el lado tú la capital no puedo moverme no puedo moverme Rosy se cagó allí no como es, no, no, no ella todavía no sabe que vive en la provincia de Turing en Alemania pero eso es Turing, que es la parte de Turing que dime así, ya, Turing yo te pregunté en qué provincia estamos nosotros ay, qué sé yo de eso ahora ya me entero de verdad, hiciste el roceto con pollo te quiero mi Mayrita es un pueblo bueno, mira mi hija muerta la ruta y te la risa ahí gracias Missa y Marita el mecánico es José, pero eso no sirve la teto, tú no sabes que que la teto es un durísimo en ingeniería informática, ¿no? por eso te voy a hacer los videos tan lindos con la abuela esa, que me venía la risa es un durísimo informática no lo veo que mecánica claro, me encanta verlo mira para mí, ¿quién era de Santa Clara? ahí era de Santa Clara, dicen ¿quién? mi Rosita, coño Rosita, ¿y de qué parte de Santa Clara eras tú? tu arregla una cosa y rompe otra a sí mismo, puchita puchunguita me desconectaron de echar ¿de verdad? muchacha ¿a quién? a mi Teresita, ¿pero quién? no sé es que no la pueden desconectar parece que fue un error porque tú eres modeladora mía eso hola mi rachel y bella beso de patito salita linda de caridad chichi padrón en chichi padrón de viveri así mismo que Santa Clara bueno, sí de Santa Clara es chichi padrón viveri es para que ella lo sepa papi vivía de Santa Clara en Placeta era cerca allí sí la hija vive en Placeta no para el barrio malo ese donde no van ni los policías es para que tú lo sepas la hija tu hija mi hija vive en el centro de Santa Clara ahora dile donde vivía toda la vida donde nació dime nació en el condado en el condado Santa Clara nació y ella vive en Placeta a Placeta iba yo mucho antes a Placeta uy Rosy comía Placeta sí, mi Rosy es mucho el vive en Chichi Padrón donde hay muchos pedrerillos que para subirse el Nascón porque a él cuando yo me voy a ir a meter vaya honga se me rompían la sandalia de goma de realidad eso de Chichi Padrón es una obra tuya señorita esa obra tuya eso mi 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 personfe mañana cual el de pescado frito voy a hacer pepinillos fritos a ver si me salen porque yo tengo mi receta mía que tengo que discutirlos por tres días a ver si me sale ok que si me sale es para que ustedes tengan ese tipo y se lo pueden comer como chicharrita de plato parecida muy muy rica ok mañana no se lo pierdan a las 8 de las que estaremos aquí para mañana tengo sigo aquí gracias mira y vea yo soy youtuber de verdad mi Rosita mira ella es youtuber y que hace Rosita en placeta te puse esto no lo puede hacer en placeta en placeta no niños ella va a hacer aquí en estados unidos también como ella va a hacer eso en placeta mira que en placeta hacían cosas un chavino de cuba de 19 años y cocina también rica comida ahora mismo en New York desde el 80 pero muchachos entonces tú sabes un inglés maravilloso 80 así que 80 80 a ver desde que año vino a los 19 años 80 80 80 90 después 90 2010 o 2000 niña dios habla ahí dejado ver hija dime ahí tú ayúdame la matemática de 80 90 90 90 2000 2000 10 50 años ya va no súmale más 20 niña niña tú tienes 70 70 porque se llevó con 19 y llevó con 80 que vale no puedo tiene 70 años bienvenidas a esa edad yo quisiera llegar a 70 ya va así si madre misma ahí pasó mi michelito con ella ven acá martin mira para mí cuál es la capital de final de río la capital de final de río pero de la provincia de final de río es que esa cosa me vuelve loca a mí o es una capital los municipios y la provincia la provincia y la capital es lo mismo chico espérate ay mami ya me olvida eso ya yo soy de final de río de candelaria ya está bueno ya está bueno ya está bueno ya porque ahora yo me la sé pero espérate es que me dale tiempo dale tiempo no es que se me confunde esa mierda siempre yo tengo este problema aquí me preguntan donde usted no se le chica ya yo no soy en Cuba la jabobería esa que donde es tu ciudad esa tu provincia y nada de eso no es ya que es un lío ella no sabe todavía ah tiene 59 ah pero si esta gente era 59 a ver 59 entonces vino de 40 años ah no espérate tenía esto 40 años vive fuera la yunay hanks cc tú no conoces algo esta oye 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 ponte para esto hija cuál es mi provincia ay dilo y tu mi hija se siente es así metete con ella abri que esa cosa dura ahí como se ríe claro ella todavía no sabe no pero va o bero si es que en el hombre en la física no cuenta yo no sé yo no sé ni cómo me probaron yo creo que los profesores le daban lástima conmigo no te lo juro con mi hija que está ahí no, no, yo no entiendo nada de eso ni la química esos números abajo, por favor, porque es eso no, no es por nada los niños tienen que estudiar no me hagan caso a mí, es que yo nací con un poquito de problemita ahí en el cerebro que me dieron un golpecito en la mollera cuando nací, y es por eso que estoy fichado, mi hija no está por ahí chicos, que me diga la provincia esa arriba coño con mi rosita niña, y ahora ¿cuál es el municipio entonces? ¿de la de Río o no ven? la provincia es pena de Río y la capital es pena de Río ah, también, los dos chico, y la capital no la van capital de la Habana mira, la voy a poner tú puedes poner capital bueno, pues la capital a mí me han dicho que la capital de Cuba es capital de la Habana pero tú puedes poner la capital de Pinal de Río la Habana a Habana a y Pinal de Río o me ¿cómo tengo que decir? mira, ve que te estás burlando de mí la capital donde yo digo es la Habana la Habana pero tú me quieres coger para eso no puedo no bastante bien estoy a ver, espérate vamos a hablar ya con respeto bastante bien estoy espérate vamos a hablar con respeto aquí a educación yo tengo los más de abajo y no es verdad escúcheme no es verdad tengo un poquito de problema que no piensas tienes que pensar la provincia ¿de dónde voy a opinar de Río? ya va de Candelaria pero eso de la capital ¿qué capital? la capital de la Habana en Cuba es solo una capital que no conozco ¿una sola? una sola es La Habana es La Habana más ninguna ¿y Santiago de Cuba? nada eso no es capital ¿no? no, ahí no es capital ¿busca ahí? no, no, no no voy a buscar nada de esa fotografía que en la mente se me, como que se me dilita yo te digo porque si aquí en este país hay una sola capital que es Berlín ¿y Ante cuál era? el Fú no, esa es la de Cuba viejo, viejo mierda me voy a salir de aquí me importa mira de aquí si no tengo mejor me gasto me van a tirar palito a la tierra ahí porque mi dinero tengo porque me viene a mentir ahí con mis padres no entiendo nada de verdad que no entiendo nada de verdad que lo juro que no entiendo nada ¿no? mira mi hija la capital hija ¿por qué tú no me ayudas ahí? ahora que esta muchacha nació ahora yo creo que a esta le dieron tres golpes en la mujer también ahora en vez de ayudarme desde el principio ¿cuántas capitales tenemos en Cuba? no es una nada más ahora dice mi madre para volverme más loca que todas las provincias tienen capitales tómate eso me voy ahora Artemisa tiene una capital también para irme no me voy a tirar de la ventana lo que pasa es que Artemisa es una provincia moderna pero también tiene su capital ah ya me la voy a aprender todo dice mi yoquita tiene el mismo nombre porque Pinal de Río debe ser la provincia ya Pinal de Río la provincia Artemisa la provincia y la capital todos somos La Habana es la provincia y la capital Camagüey la provincia y la capital ya eso es más fácil que el agua o no está muy sencillo eso te lo explicaron detallado la fosfora en el agua es a 0,2 o 10 eso sí lo se llama 0,2 H, 0,2 o como sea o H, 0 o lo que sea o O, O ese es el ciclo vean eso ahora vamos para eso tranquila que tengo hoy la plataforma esta planchada que eso es muy duro de explicar mi Rosita está bella está más fundida con la bicicleta me lo fundía ya nos íbamos pero ahora no voy y la hija me ha ayudado a la mamá la aprobaron para salir de allá de ella claro a mí me probaron los profesores me hacían así eso de algo puedo decir ya me decían quita eso y pon esto me hacían así hay la cruz aquí porque me querían porque me querían pero ¿sabes que aquí no había nada? aprobaba con 71 puntos y mi nieta mi nieta querida que coge 98 la repite es una durísima mi nieta todos mis nietos salían inteligentes no sé si estaban amigos pobrecitos soy lo más nudo que hay no, no, no pero fuera de juego no estoy mintiendo yo tuve que haber nacido con un problemita un poquito lo que no se dieron cuenta no se dieron cuenta porque no sabía nada me entraba por aquí entonces yo miraba a la profesora y en vez de estar pensando en lo que está diciendo estaba pensando en también comerme tres pastros de eso de frita tres paños cuando llegaba a la casa que mi madre me tenía mi defunta madre que le daba un plato ahí de sopa de pollo de pollo rico con arroyo de bagate que me recuerdo como ahora eso es lo que yo quería me vino a la escuela como que no la mexilicana como que no entraba eso está muy difícil conmigo la verdad decir no, no puedo mentir no puedo mentir no, de verdad mi antita vean a la capital de Cuba viste viejo entonces yo por lo menos pasé por la escuela por lo menos un poquito la capital de Cuba es La Habana yo sabía porque yo me recuerdo que decían la capital de Cuba es La Habana como este me va a decir ahora a mí que la capital es Mía Espinal de Río ¿está loco él o qué? ¿está loco él o qué? ¿está loco o qué? porque me quiere manipular mi mente ¿viste? que tú no sabes nada tú eres más bruto que el canuto está bueno ya está me metiendo aquí y ese me ha hecho H2O lo que yo lo dije al revés pero no importa tiene el mismo significado mi marita es la capital ya olvídate que habló mi chamaquita que es una durición La Habana ya déjame a mí que tú diciéndome que la capital es Pinal de Río que es Pinal de Río y ya va por Pinal de Río una provincia y ya un municipio mismo ya está bueno ya yo veo el candelaje ¿está de eso? La capital ¿cómo tú me vas a decir a mí que la capital Mía es Pinal de Río oye eso es durísimo entonces la gente se abre el río de mí cuando yo le diga no la capital es Pinal de Río no niño es la banda está bueno ya a ver este viejo me echa a vender la capital ah viste mi hija me dijo y después son las provincias ah bueno ahí ahí yo soy una inteligentísima aquí una durísima aquí ¿eh? ¿cómo supe? no, no a mí no me hace la ceja mi hija lo está diciendo ahí todo el mundo le está diciendo la verdad está bueno ya que tú me quieres manipular a mí no va no va mi suegra viajó a Cuba y ayer y decomisaron dos gomas de bicicleta porque no podía entrar con cuatro que descaro el país mira la de déjame no hablar porque no me conviene hablar tanto ah mira mi amor entren a goles y van a encontrar todas las respuestas sí me interesa pero es que ahora no voy a entrar a goles porque estoy hablando con ustedes no voy a entrar no voy a entrar entre mis dientes y pueden resolver yo te digo no, que engoble en ese que tú le dices y él te va a enseñar todo pero ahí yo tengo la durísima mi hija que por eso la va a ir con tanto trabajo una interesantísima también la muchacha cuidadito que te tiro eso por la cabeza de mi hija cuidadito habla del loco de los tuyos la mía mi hija mi vida y mi respirar lo sabes tú mejor que nadie mejor que el café ese que te vas a tomar con ni negra ni tú ni nada ni es que la pesca de oro con un día me entorno así en la punta con eso que lo he dicho todo pero ¿tos que has dicho nada como cualquier cosa que iba a decir así cuidado que no estoy diciendo vea que cosa ¿no? no, no llevas todas las seis meses para que le enseñes no, no aunque ella estaba aquí y me estaba enseñando una cosa el analfabeto ¿ves? ¿te recortaste? no, te recortaste ahí era el analfabeto y yo el analfabeto mi hija yo no sé ahora el ABCD ¿eh? ¿era ese el analfabeto? bueno, no da igual el analfaburro está aquí no es el analfabeto allá no, que ella me lo dijo coño mamá sí, es lo mismo me voy a morir niña ¿pero de qué? ¿de qué? eso es que tú me enseñaste me de quitar el analfabeto el ABCD HIVK no es una mierda ¿eh señor? entonces bastante no se han olvidado W B B Mercedes ya la Z X Y ya mira él trabaja con niños especiales solo volví a cubo una vez ay no fuiste mal hiciste bien pa' que yo que tengo mi hijita ahí le doy la vida por traer a pagar con los otros muchachos a ver vos estás tomando cafecito y no me brindaste a mi marita sé que está ahí porque mi Messi debe estar durmiendo no existe mi hijita trabajando ¿qué fue lo que yo hice? ¿me hijita mera? te querían si, te querían pa' sacar de allá ¿eh? ¿quién me deberías sacar de allá? yo no, pero ya ya brindé por los otros ah, ese es el el analfabeto mierda ¿tú estás segura? chiqui qué cosa el analfabeto ese que yo me recuerdo niño, eso que enseñaron alfabetización de ese no, no alfabeto de ese ay, y ahora qué cosa ahí está mi hijita el analfabeto completo son 28 letras pero ¿cuál es? no es el abcd ahora dice una cosa es el abcdario ¿me? no, perdón ¿y qué coño es el analfabeto ese que mi hija me enseñó lo que tú te enseñó a ti fue el analfaburro no, coño que fue las dos tienen la misma especialidad fue senta allí ¿alguien me puede decir el analfabeto ese con él? las dos tienen la misma especialidad mira un pochum que me dice que sí sí el analfabeto es lo mismo el analfabeto ese las letras entonces el analfabeto ese es lo mismo abcdfe ya ya lo sé ya es lo mismo coño ¿y por qué tanto le doy aquella de chico? ¿qué te digo yo? yo no sé porque yo creo que mi hija me había dicho esto es una cosa y otra te digo ¿eh? pero eso está corriente una cosa tan sencilla no el analfabeto es pero dime tú ahora caigo ahora caigo de la marra que el analfabeto no es el no mismo porque la veces de ahí niño pero porque tú no lo puedes explicar tú no le podías decir a mi niño porque yo lo sabía tampoco ahora fue que yo no vas a ver si aquel día el título lo explicaba que ahí más o menos que me recuerdo yo de una cosa porque no, no mi chico cabia analfabeto es la persona que no sabe si pero está el analfabeto es el analfabeto es una pinareña que no sabe dónde está la provincia ¿cómo es que yo dije alfabeto o alfabeto? tú eres una cosa alfabetiza sí eres una hola mi Lisbe besones para ti espero que todas tus familias esté bien en nombre de Dios ah ya no es que la misípica esa se me traba ya tú me conoces bueno ya lo dejo ya es verdad que sí muchas gracias por acompañarme les mando bendiciones mi hija no está ahí de la risa la mía ría te espero no deja que tú vengas adelante mi gente tú puedes decir el analfabeto ahí di lo ahí completo ahí a ver si vengas ¿ya? y te voy a decir divide ahí ¿eh? que divide ahí a ver si es verdad que tú sabes ¿eh? 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 cosas lindas a mí me pasa lo mismo a veces mi esposo me hace me hace cada pregunta que me deja sin pensamiento ya que no soy la misma mi corrales también dice lo mismo dice que ella está bitch corrales que tienes casi la misma edad mía o más joven y ya ves porque yo tengo una bicicleta de edad es como como en tu mía pero tal vez si tú tú eres más joven yo creo que tú tienes 47 añitos que ahí te dice corrales de amar y 47 ¿va? ah mira ahí la madre está muerta de la risa dice que ella está igual que no me preocupe que yo no soy la única así que a mí no me vas a coger con esa de que yo que la bicicleta no estoy pa' y no sé dividir lo siento pero no sé dividir no sé yo cuento con los dedos y ahí y yo sé que 300 sí son 150 más 150 o 3 de 100 eso está muy bien y de 500 son 5 de 100 pero eso divide ahora 500 entre 4 ¿qué coño sé yo? tú dime ¿cómo yo puedo dividir eso? eso no hay Dios que lo divida para un número muy grande eso está difícil para dividir yo no tengo cabeza para eso a mí me cuenta si te vamos a regalar mil euros todos ustedes ahí lo acumulan ahí que lo vean por gusto se lo van a ganar ustedes no pienso un tiempo con eso yo no sé ya que no gracias mi hija pero el mío igual a José dice mi corralet que el de ella es igualito de abicú y así de todo no está mi corralito eso no se referió a ella ahí exacto es cocinar y para eso apuntó la recetita porque tú sabes que yo soy de la inspiración vamos a poner esto lo podría meter otra cosa quitarle otra inspiración entonces mis recetitas duras tradicionales las guardo y las copias porque no hay michelle gallo esto ya lo guardé ya va a saber rico y sabroso inclusive le pueden poner hasta 50 gramos si quieren para que queden mucho más flojitos que a mi madre lo sepa hasta 50 de maicera me detuve de salir está en el trabajo yo lo sé vigilita yo lo sé si bastante hace a ver dice mi Messi 15 entre 4 en el 125 100 200 300 400 400 425 45 45 45 ah sí dice que es ustedes me ven esto se paró hay un problema aquí yo creo ah sí y vengan que quiere decir eso ahora que tengo que sumar cuántas veces no no eso me va a perder el amigo que es un número redondo cuadrado ahí pero cuando me digan suponer 880 o 760 tú sabes eso dímelo rápido eso no lo sabe nadie nadie te lo digo yo usted exacto ahí ¿dónde está mi hija se me va? adiós ahí dice mi corral que sí que es así como ella dice marty 72 dividido entre 9 oh chupa nada dice que entre 9 ¿quién dijo eso? babi también ah no pero voy a hacer la técnica de vez espérate ah no que va tengo que sumar 8 no no cuídate de eso 9 y 9 18 ¿o no? no no hay que sumar mucho ¿qué es eso? bueno voy a tirar a mi chirtabia 9 72 9 7 6 9 9 9 9 9 niño 3 veces me voy a contar 18 para no tener que contar 18 19 20 por si lo dijiste bien 23 24 25 26 27 3 son 27 cállate no hables te lo voy a terminar para que tú vas a tener un programa espérate con trabajo pero no va a vibrar espérate 3 son 27 dije no cállate no hables y 27 27 14 llevo 1 5 son 57 que difícil está esto que va no voy a llegar son 57 o 54 espérate que se yo espérate a ver 3 3 y me faltaría 3 más que va que es mucho porque ahora son más de 57 ese 21 más ¿cuánto es? te pasa son 100 y pico te pasa eso hay algo guavi que no anda bien no me entiendo tú hiciste algo y guavi que no anda bien tú discúlpame me he enterado José me llegué quédate cocinando por ahí que re maestra dice mi banquita oye no pero creo que quería aprender eso esa dimisión bueno creo que son como 27 27 y 27 ¿cuánto es? 58 no porque 27 27 y 27 solamente hay 20 20 y 20 son 60 pero ahora lo difícil es 7 7 7 7 ¿cuánto es? 14 7 para no equivocarme para acá sacame ahí la cuenta 21 21 21 21 dejo 1 6 7 8 81 diles 81 y no me preguntes más para que te interese ¿cuánto es? dice mi mario que se concentre dejen a mi mate que se concentre en la comida que es que es que va a pasar trabajo si no come no porque la mexiligabe la verdad que va hay que por eso es que hoy en día la calculadora es lo que dice mi rinconero esa si no falla bueno mi gente yo no estoy para la mexiligabe ¿cuál es el órgano más grande? la piel José ¿cuál es el órgano más grande? mierda no creí el José mi Messi te lo había preguntado que yo de pronto no le he vivido ok bueno yo después de la piel te diré que el hígado ok los pulmones también mi mi me asalea vecino pero ya me voy y agaste demasiado mal de camino o el corazón porque mi corazón mañana en directo y a salir a las 8 y a las 8 la persona gracias mi queresita la mayor parte es para mi bueno los quiero los dejo vamos a hacer cositas de verdad que si los amo para todos bien enfermos para mi a Alieti para Mieti para mi Vete que están enfermitos para todos todos los que están aquí de ahí de verdad que si muchas gracias espero que les guste el temble que está al principio al principio del directo y todo lo que lleva este rico arroz con salchicha guano gracias por acompañarme muchas gracias a esas personas que me han dicho que me extrañaron de verdad que siempre recuerden que siempre pongo mis receticas allí también para si desean verlas y las gracias de antemano si me las pueden compartir mucho mejor para crecer un poquito más gracias bendiciones y hasta mañana si Dios si Dios lo quiere que te recuperes bien una querida ok mi Marisela besito mi Renconero mi Isa mi Agraco que Dios le conceda a todos mi Soltes mi María gracias por todo mi Messi gracias a todos mi Bami que todos nos desean y para todas esas bellas personas que pasan por el canal que se suscriben besitos y bendiciones y para todas aquellas que pasan por el canal pero que no hacen nada ni se suscriben ni miran ni no hacen nada lo propio que Dios los bendiga ¡Gracias!